Es que están así como ralitos Dale pues, dale pues, rápido, rápido, rápido Vamos, uno, dos, tres Cómo saber que ya está listo Tiene que estar espeso Y de último lo bajamos No sé dónde ponerlo En el suelo no se puede poner Pero solo hubiera hecho que lo haya llevado Ajá, solo hubiera hecho Está bueno Está bueno No es que le diga yo, vamos a ver si puede Está feo No sirve Está bueno, repetimos No sirve Y lo quieres chistoso Está bien Vaya, dejámosle, papá Dejámosle, dale, dale, dale ¿Qué pasó, dice? ¿Cuánto le falta a ustedes? Se le pegaron Vaya, vamos a ver cómo va Uy, mire, hay torta Hay torta, amor, va a querer ¿Cuál es la buena, entonces? O sea Hola, papá Vaya, ya la vamos a dar arriba Pero lo importante es el sabor Mi tía Gladys hace otros polos ¿Cómo es el polo? Totos postes, totos postes Miren, Pei Pei, venga por favor para acá, Pei Venga por favor Póngase allá ¿A qué lado no estaba usted, Pei? Cuando le dijeron metido ¿Se acuerda que le dijeron metido, verdad, Pei? Pues básicamente Si quieres saber Se lo dijo la Nayeli Y se lo dijo la Daisy Resulta Que el resultado final De lo que ellas habían hecho Era esto Y sigue siendo Pero como usted le dijo Que estaba muy delgada ¿Y qué es el problema de ella? Mire cómo está de grueso La que estaban echando nuevas Esa es de las primeras Esta no es ni vuelta Le puedo dar ¿Y esa? Ahora ya vio que están más gruesas Las de ella Es que yo las estoy haciendo Esa nariza Ay, hija No entendieron, va ¿Y cómo están quedando esas? Gracias, Salvador Acuérdese Fácil Ruli, Ruli No tengo a un Juni Ya me puedo, aquí están Yo quiero Uy, no, Julita ¿Cómo se llaman? Es que hay de la agua azul Esa es una mía No Sí, ve que está más gruesa, verdad ¿Puedo probar una? Trame agua Prueba una Sí, me dice muy tarde, mexicana Pero, espere, espere Vamos a comernos primero Las que nos sirven O sea, todas Espere, espere Paja, paja, paja No, ese es el gran hoyo Tiene Primero el fracaso México, México México Chupa, chupa Ahí tiene Julio Ahí tiene el quinto Quinto No importa, no, quedamos Está bueno Tómate nuestro fracaso También, ahí están Ahí hay el fracaso Bueno, chiquín, está ahí Uy, uy, uy Al sapo le tiró Bueno, chiquín, estás allá O estás aquí Es que lo que pasa Que dijeron que iban a poner los tamales Ah, espere, espere Falta el chorro del tamal El chorro del tamal Armando, Armando No se me duerma, papá Va, hay una norma La norma no salida Mira, mira, mira No, pero es que cama Esa ya estaba aquí La norma no salida 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 Alguien sexy ¿Qué quiere? Va a poner el tamal Y repas el agua El agua El agua El agua también es paso Ay, esta chica va No, no, no Empecé todo Todo A la riva El fracaso de la De la riva El fracaso Vaya, vaya el fracaso ¿Te has mandado? Pues después de todo Y cuando quiera Norma Mira, sexy Mi amor ¿Lo hacemos aquí? O allá ¿No se me gusta? No, aquí está El agua El agua Ah, sí, allá Ajá Tiene razón, va Tiene razón, fíjese, Armando Claro A mi mamá sí lo hace Ay, voy a quedar río No, tú estás mal Yo no le veía a Futuro Muy delgada No, no sé No sé, pero me siento Bien desesperado, camarada ¿Por qué? Es que yo no sé Si quedó buena Definitivamente no, pues Pero fíjese No le veía a Futuro Estaba muy delgada Pero sí están buenas Así, delgaditas No, perdón Alejandra Por eso, hijo De Dios Sí No, no sé por la norma Va No me chance Lo mismo quedó Está el volado Vaya Acércate a la botella de agua ¿Qué tal? Acerca a la botella de agua Es la gran alube Sí, llame la atención No fregué Dios, guarda este gran Piedrota Vaya, vaya Sexymente, sexymente Venga caminando ya con eso My sexy, my sexy Esto no me lo tengo que hacer Ah, obvio Y no, ¿qué es el diablo, pues? No, porque aquí es estilo macho Pero permiso Vamos, vamos, vamos Hasta las manos cruzadas Sexymente Uno Dos Tres Ay, Dios Ahora que los tamales están envueltos Los ponemos al fuego Y le ponemos el agua respectivamente Vámonos Vámonos Uno Dos Tres Y ahora, chicos Que los tamales están envueltos Los ponemos al fuego Y le echamos agua Muy bien Ponelo en efecto ahí Que calle un tracado Después Le ponemos el agua Aquí está Aquí Aquí Se quemó Se quemó Se quemó Le derro Gracias Ya Mira, hermano Y listo Los dejamos coser Vaya A la primera A la primera Solo A la primera A la primera Solo Porque no había oportunidad De una segunda Arriba Ya se le miran futuros Es así Hoy que están Crecesitas Mira la diferencia Pero como Pero ya era metido Este es un fracaso No podemos comer Sí Pero ya vamos A ver Un fracaso Pero es que miren Se va a llenar Después no van a querer Probar los demás Seguramente no Como que no lo conozco Pero vamos a buscar Un fracaso Este Es un fracaso Este 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 Está armado Si hay montonazos Esta Esta no está más quemada Para este Que tienen Mire, 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 mire Vaya, este fracaso ¿Quién se anima? No, yo no Yo sí Pues la Eso Este es mío Está mal Mira, mire Uy, qué rico Ay, tómalo Ah, no Eso sí Ven que la gracia es rica No me entiendes Por qué no rebajo Ah, sí Ajá Para que escurra Vaya, la Daisy Vamos a ver Ella tiene en futuro La de la Daisy Hola ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decía No van a probar nuestro fracaso Pero es que con short primero El atol Ya está Pero Pero sáquenle una Pailita No sé si trajeron No me digas que no trajo Para comer el atol Y todo eso, sirena Ay, gladi Mi cuchara Y le dije Gladi Vaso 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 Cuando ha visto que el atol Se come en vaso 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 No entiendes Es que es para short No estamos hablando de nosotros Si tomamos en vaso o no Si Eso no es problema Mira yo de la voy a agarrar Una cuchara de melacón Mi kit ¿Quién va a una moto? Rapidito Trae Platos Procibe Chilazo Ya terminó Ya Si es lo que no hayo nada Si tienen futuro de la chiclina Vamos por la olla Mucho fuego Ajá También por la olla Y si tienen futuro de la de Ace Me extrañaba que siendo una tortera vieja y no le iban a salir las tortas Es que allí por la olla Y el coco ¿De qué fue de metido? ¿De qué fue de metido? Ayúdale a traer No, no, no Para traer No, no 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 Pero cuando yo estaba Cuando me estaban acabando A mi allá Yo no le dije así Mira hoy ¿Qué? ¿Qué? Le estaba quemando Y en vez de ayudar Me se pone en frente Alejandra Vos nos decís metidos a nosotros Sí No, estorbo, estorbo Estorbo Vos nos decís A vos solo te meto Quitate, quitate Te digo Vos No, ahorita no No, ahorita no No, ahorita no No, ahorita no Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene Así es la medida Con crepitas Es que si tienen plantas Sí, tiene con crepitas Y están delgaditas Ahora solo falta probarlas No, pérate No, pérate No, pérate Viene, pérate Viene, pérate Viene, pérate Con crema No No Es que esta no es la presentación original Esta solo es para probarlas Y como último paso No 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 Entonces el futuro de los tamales ¿Cuánto tiempo le falta? No Bueno, lo que comemos los demás tal vez va Pero Yo juego leña más rápido A esta hora Ah, si hay tiempo todavía A temprano Pensé que estaba ya Pero es que primero vamos a hacer lo del short Para completarlo El short Es que es culpa de ustedes, hija ¿Por qué no trajeron lo que necesitaban? Ya se pueden servir riguas para mis sueños Riguas y tortas Sí ya se puede servir Y el atol también Va en el short Que mientras pueden servir eso pueden empezar comiendo tortitas y riguas y elote Ya entendió Porque esas no van en el short Ajá La tol y los tamales van en el short Sí, eso Empezar en el short Por favor No van en el short Porque un short nunca acabó Short No, short No A ver Y como andaban con gripe también las avi Mexicanita ¿Sabe qué es la ventaja suya de eso? De que si es el COVID le va a volver el gusto Mira, ahí dejaron un pedacito Acuérdese